Hola que tal inviomaníacos como están todos yo soy David Flores bienvenidos a esta edición de Cripto Análisis enfocada en cual moneda pues en Ethereum que es la moneda que se sigue robando el show esta semana antes de comenzar quisiera recordarles que nos regalen un like que compartan nuestros vídeos y que se suscriban a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia Invemania entonces tal cual como lo estuve advirtiendo la semana pasada concretamente en este vídeo que se llamó será el fin de Ethereum bueno que se lo recomiendo a todos la situación actual de Ethereum pues no ha sido la mejor bueno en realidad durante todo este año donde ha estado perdiendo una quinta parte de su valoración o para ser mucho más concreto para ponerlo en perspectiva en estos momentos Ethereum cuenta con un 10% de la valoración que alcanzó a obtener en enero de este año entonces obviamente ha sido una caída generalizada que se ha estado profundizando mucho más durante toda esta semana lo cual pues ha generado que nuestra comunidad o gran parte de nuestra comunidad se esté preguntando bueno será que este es el fin de Ethereum es por eso que en esta entrega voy a tratar de resolver esas dudas entonces arranquemos utilizando esta gráfica del dominio del mercado como para tratar de analizar claramente una de las razones por las cuales se está dando esta caída del mercado en general el Bitcoin está a hoy en un 57.84% del dominio del mercado que pues claramente se da como una respuesta a lo que normalmente sucede en una situación de incertidumbre donde los inversionistas o las personas se refugian en el activo más poderoso pues que en este caso de las criptomonedas es obviamente el Bitcoin y esta radiografía muestra lo que muchos inversionistas yo diría minoritarios pues estuvieron invirtiendo en criptomonedas atraídos por esta burbuja que tuvimos a finales del 2017 y principios de este año tal vez sin mucha educación sin mucho conocimiento previo sobre lo que es el blockchain o las criptomonedas o cómo invertir en realidad en este mercado y pues obviamente luego después de haber invertido tuvimos todas estas correcciones durante todo este año entonces ante esa incertidumbre pues lo que ellos estuvieron haciendo fue mover todo ese capital entonces ahora refugiarlo en Bitcoin como una medida de protección entonces este 57% que estamos viendo acá no representa nuevo capital o nuevo dinero por ejemplo de inversionistas institucionales que muchas personas han estado pidiendo en realidad es simplemente la movida del mismo capital si de este capital de todas estas criptomonedas de estos inversionistas ahora entonces que se ha estado transfiriendo al Bitcoin como repito esa medida de protección y cuando hablo de esas criptomonedas me refiero obviamente a Ethereum y a muchos de esos toques de RC20 pues que están basados en este ecosistema y esto en parte entonces explica esta caída y la verdad es que Ethereum pues ya en estos momentos o bueno digamos lo que desde la semana pasada pues rompió este nivel de los 244 dólares que era ese nivel de soporte inmediato que tenía y pues en estos momentos pues se encuentra entonces en esta caída prácticamente libre en la que lo estamos esperando aquí en este nivel de los 152 dólares aproximadamente el cual pues es ese nivel de soporte que tuvo en julio del 2017 incluso este indicador de EMA que estás viendo acá que en realidad es muy interesante nos muestra que ya la moneda pues abandonó estos promedios de 50, de 100 y de 150 periodos en las velas así que como ves pues obviamente en estos momentos está ante una corrección que no está controlada y lo cual pues obviamente nos haría pensar que todavía entonces va a registrar mucho más nivel de caída y que nos lo confirma precisamente la gráfica MAC como puedes ver aquí en pantalla ahora con relación al Bitcoin Ethereum pues esta situación pues no se ve tan fea como para ser un poco optimista ante toda esta situación digamos que no se ve tan fea como se ve la gráfica con relación al dólar y es que bueno ya tuvo entonces este rompimiento acá que también tuvo la moneda digamos este rompimiento de esta tendencia alcista que todos estábamos como esperando que de pronto ya iba a tener como un cambio de tendencia en los 3.800.000 satoshis aproximadamente pero lo interesante es que parece que está comprobando entonces estos niveles de soporte en los 2.500.000 satoshis aproximadamente como es digamos su siguiente parada entonces que sería acá en estos momentos que sería como entonces ya este nivel de comprobación porque precisamente como ves acá pues claramente todavía sigue mostrando entonces este cruce de la muerte que indica mayores niveles de corrección a pesar de esta ligera recuperación que ha tenido en estos momentos como ves aquí en esta barra pequeña y también lo interesante de esto es que precisamente esta gran barra este gran volumen que ves aquí esta barra inmensa en el volumen de ventas pues todavía entonces comprueba mucho más que las personas han estado como tratando de salir en términos generales de esta moneda pero que es lo que está pasando entonces con la moneda que ha estado provocando como toda esta caída generalizada durante todo este año y que se ha estado pues acentuando como les digo muchísimo durante toda esta semana con esta gran barra de volumen de ventas bueno lo primero que hay que decir es que la mayoría de todas estas monedas o tal cual como conocemos nosotros a Ethereum es por ser una plataforma muy usada para todos estos proyectos en fase de ICO y también pues en las monedas que han estado basadas en tokens de RC20 precisamente por la implementación muy atractiva de los contratos inteligentes en negocios reales entonces para muchos pues el 2017 fue ese año de las ICO y vimos como muchos proyectos pues basaron sus modelos de negocio y plataformas en esos contratos inteligentes de Ethereum si por ejemplo tú vas a CoinMarketCap en estos momentos y acá en este digamos en esta opción escoges la opción de tokens only y top 100 pues vas a ver como estas son las monedas que en realidad están basadas en Ethereum entonces ves como todas estas son la mayoría como ves la mayoría del listado de CoinMarketCap pues son monedas Ethereum lo cual pues obviamente muestra como ese boom si que tuvo la moneda en el 2017 donde muchísimos pues estaban precisamente utilizando este ecosistema entonces la mayoría de estos proyectos pues se crearon el año pasado vimos como este consumo de Ethereum si de la moneda pues para poder entonces crear todos estos negocios hizo pues precisamente que la valoración de la moneda que pues en términos de dólares para ponerlo en perspectiva alcanzó a llegar en su nivel más alto en enero de este año en casi los 1400 dólares quien lo diría y esto pues obviamente también coincidió con ese boom inicial que también tuvieron todos estos proyectos lo cual hizo pues aumentar el volumen de tráfico de inversiones y bueno de la valoración en general de todas estas monedas que estaban basadas en este ecosistema por eso es que pues este año pues como tal cual como sabemos pues la realidad es muy distinta y Ethereum pues se ha tenido que enfrentar yo diría a dos situaciones claramente fundamentales que han estado golpeando el precio muchísimo la pérdida de volumen de mercado de todos estos proyectos sin excepción que como hemos estado viendo pues durante todo este este año pues hemos visto como las monedas se han desangrado muchísimo casi incluso perdiendo también un 90% de su valoración yo diría la mayoría de ellas y también otro que otro aspecto muy importante que ha estado sucediendo y que no sé si todo el mundo le ha estado prestando atención y es que ahora estos proyectos que pues obviamente estaban recogiendo muchísimo Ethereum en esa fase de ICO pues en estos momentos se encuentran y líquidos precisamente por estar perdiendo muchísima valoración porque no hay muchos capitalistas o mucho mucho dinero entrando a estas plataformas entonces pues para pagar sus operaciones su alquiler de sus oficinas la nómina por ejemplo o para invertir sencillamente en el desarrollo de sus negocios pues han tenido que cambiar estas grandes cantidades de Ethereum que estuvieron recolectando repito en esas fases de ICO y convertirlos ahora en dinero fiat si en dinero en dólares para precisamente hacer todos estos pagos regulares que tiene que hacer cualquier negocio entonces en algún punto obviamente de este ciclo de Ethereum pues yo si estaba esperando esta venta masiva para las operaciones de todos estos proyectos pues que estaban recogiendo esta gran cantidad de monedas pero creo que este proceso se aceleró muchísimo más por cuatro razones fundamentalmente diría yo primero es que varias plataformas con un mercado relativamente grande se pasaron ahora a sus propios ecosistemas y bueno obviamente este año hemos conocido casos como por ejemplo el de Tron también el de EOS y bueno el de V-Shane que son estos estas grandes plataformas que alcanzaron a recoger muchísimo capital y ahora ellos están manejándose en sus propias plataformas o lo que se llama como sus mainnets esto pues obviamente ha hecho disminuir aún más el consumo y tráfico de Ethereum de parte de estos usuarios e inversionistas de todos estos proyectos segundo creo que una gran parte de la comunidad pues ha estado perdiendo confianza de manera general en Ethereum por lo siguiente el año pasado todo el mundo estuvo hablando que o sea lo mejor o lo índicamos era hacer contratos inteligentes para todo y tratar de incluso tokenizar todas las actividades en formato RC20 pero si vamos en estos momentos al radar de la plataforma del ecosistema de Ethereum en donde están todas estas aplicaciones descentralizadas pues claramente puedes ver que su tráfico ha estado disminuyendo dramáticamente y entonces vemos por ejemplo como su principal aplicación descentralizada que es IDEX en estos momentos cuenta solamente con 1911 usuarios día y pues para ponerlo mucho más concreto estamos hablando de todo este listado de aplicaciones descentralizadas solamente dos cuentan en realidad con más de mil usuarios entonces si el año pasado estuvimos hablando de la posible explosión que iba a tener la descentralización con todas estas aplicaciones basadas en Ethereum pues claramente en estos momentos esa no es la realidad y después de ahí pues ves obviamente muchos más proyectos que pues para ser honestos no tienen muchísimo uso o tráfico como por ejemplo las CryptoKiris ¿no? o también pues muchas otras aplicaciones de juegos en línea que pues sí tienen ciertos volúmenes pero son muy específicos para ciertos juegos que pues en términos globales no representan un mayor nivel de usuarios reales como para decir bueno ya esto es como la explosión del mercado de Ethereum en estos momentos aunque cabe señalar y para ser en realidad mucho más sincero o tratar de ser justos con esta plataforma es que la mayoría de todos esos proyectos pues no tienen ni siquiera un año de creación así que o sea desde su fase de SEO así que pues creo que hay que darles mucho más tiempo y tratar de esperar con paciencia sobre todo en todos estos proyectos en los que en realidad pues los ves con una gran proyección en el largo plazo entonces si tú en realidad confías en algunos de todos estos proyectos pues no te alarmes porque si ya analizaste sus fundamentales previamente pues es una sencilla corrección o tendencia natural del mercado que de manera orgánica repito si es un buen proyecto pues va a tener una recuperación en el largo plazo a veces pensamos que por ser proyectos criptos o por estar basados en blockchain pues van a desarrollarse mucho más rápido pero no la realidad es que la implementación y el desarrollo debe cumplir esos ciclos normales de cualquier emprendimiento sea mercado tradicional o sea mercado cripto y tercero y esta creo que es la razón básicamente como yo diría como una consecuencia de las dos anteriores y es que al no tener como ese mismo volumen de transacciones que tuvimos precisamente en enero de este año como ves aquí en esta gráfica o incluso en julio de este año pues las tarifas por las transacciones de esta red han caído también dramáticamente haciendo que sea poco atractivo al negocio por ejemplo para los mineros o para los inversionistas que en términos generales les gustaría inyectar mucho más capital en ethereum por ejemplo en julio perdón en julio de este año la moneda alcanzó a llegar a los 5 dólares 5 dólares y medio aproximadamente y a hoy pues la tarifa como ves aquí en pantalla se encuentra prácticamente los 20 centavos entonces esto pues no genera mayor nivel de incentivo por ejemplo para las empresas mineras y también pues por el otro lado para ser honestos pues si sería mucho más atractivo sobre todo para las plataformas que están tratando de desarrollar otras aplicaciones descentralizadas y para finalizar estas razones por las cuales creo que hemos tenido pues todo este golpe de ethereum y es que creo que la valoración pues ha estado golpeando aún más durante toda esta semana es precisamente por el mercado de shorts de ethereum entonces hemos visto como desde el miércoles pasado aquí en este punto más o menos entre el 5 de septiembre vimos este rally masivo alcista que tuvo la moneda llevándolo prácticamente a romper todo este nivel récord como ves acá es decir este nivel récord de los 200 mil órdenes y en estos momentos pues obviamente tuvo esta subida luego tuvo esta corrección y en estos momentos pues todavía sigue por encima de esos niveles récords entonces vimos como desde el miércoles de la semana pasada a hoy prácticamente subió un 85% de su mercado entonces esto pues obviamente generó muchísimo más presión por el otro lado la moneda así que como vemos precisamente desde el miércoles que coincide pues ha tenido toda esta corrección entonces como lo hemos visto también con la manipulación del mercado de futuros de ethereum pues claramente esto todavía sigue mostrando como solamente lo que hacen unos pocos en un mercado externo como es precisamente el mercado de futuros de ethereum pues termina aprovechando la iliquidez o la pérdida de volumen que hemos estado teniendo durante todo este año al punto de manipular el precio muy fácilmente a su conveniencia porque como les he repetido aquí en varias ocasiones en la medida que tengamos un mercado mucho más grande en términos de liquidez pues va a ser mucho más difícil para las ballenas tratar de controlar este tipo de movidas a su propio interés así que pues parte de esta caída es precisamente repito por esta manipulación de futuros tal cual como lo hemos estado registrando en anteriores videos con Bitcoin ahora esta es la situación del mercado actual y lo que sucedió digamos con la moneda en estos momentos hasta este punto pero esto nos da entonces para pensar que ya que este es el fin de ethereum pues yo la verdad no lo creo es decir el ecosistema no tiene precisamente pues el mismo tráfico si de que tuvimos de principio de este año pero aún la mayoría de los ecos o de las ICOs se siguen desarrollando en ethereum porque pues dentro de todas las plataformas o los ecosistemas disponibles es todavía la más práctica la más confiable y la más popular por toda la comunidad es verdad que pues esta semana vitalik pues el uno de los fundadores de ethereum no ha generado como mucha confianza con sus declaraciones recientes pero él no es el único que está trabajando en esta plataforma recordemos que ethereum pues es un ecosistema de código abierto donde hay muchísimos grupos y cientos de programadores que están interactuando todo el tiempo trabajando precisamente en esas mejoras de su plataforma como lo puedes ver aquí en esta página donde ves durante todo este listado muchísimos temas en los que precisamente se busca la manera de investigar mucho más este ecosistema y de cómo mejorarlo en el mediano plazo incluso si vamos por ejemplo a su github que es donde se registran como esos repositorios o esas mejoras que va haciendo toda la comunidad programadora pues se registra una gran actividad como ves tenemos 166 en estos momentos y hay muchísimo tráfico en términos de precisamente de actualizaciones y de mejoras de esta plataforma pero lo que creo que realmente va a definir el futuro de bitcoin sobre todo en el mediano plazo es la implementación de la actualización llamada casper que no sé si ya todos están familiarizados con este concepto pero para no aburrirlos digamos con todos estos detalles técnicos detrás de esta mejora que está tratando de implementar ethereum es básicamente lo que ellos están buscando es aumentar la velocidad de sus transacciones por segundo que le permita pues ser mucho más competitivo como ves aquí en la gráfica a por ejemplo plataformas como bitcoin cash, paypal o incluso visa entonces aparte de esto digamos de esta rapidez con la que quieren estar haciendo transacciones ellos también quieren ser mucho más eficientes en el manejo de la energía digamos con la implementación de una minería mucho más descentralizada que lo que quieren es pasar del protocolo de proof of work con el que ellos cuentan así como también es el que tiene implementado bitcoin es decir con la prueba de participación y entonces quieren pasar de la prueba de participación perdón de la prueba de trabajo ahora a la prueba de participación y esto pues lo que va a tratar es de lograr mucho más niveles de descentralización repito mejorando entonces la minería es decir la cantidad de energía para esta minería y también ellos le quieren agregar un concepto que se llama charding el cual lo que busca es bueno digamos que es muy similar a lo que han implementado plataformas como silica donde a través de la interacción de ciertos nodos es decir no tomando todos los nodos de interacción en un ecosistema lo que ellos buscan básicamente es ser mucho más eficientes más flexibles y que sean más económicos las transacciones porque van como directo a esos nodos en los que precisamente pues podrían lograr ese procesamiento de esa transacción en específico a los interesados pues que quieran saber mucho más sobre todo este tema de Casper estas mejores que quiere hacer Ethereum pues les recomiendo este tipo de artículo lo voy a dejar aquí en la descripción de este video o también pues les recomiendo incluso mi video sobre silica donde explico detalladamente ese concepto de charding que en realidad es muy interesante porque de lograrlo pues realmente mejoraría muchísimo sobre todo en esos términos de escalabilidad y de eficiencia plataformas como Ethereum pero para ser honesto pues finalmente estos son solamente ideas y no es algo tangible que por lo pronto pues digamos va a tener un impacto real en la valoración en estos momentos o en el corto plazo de Ethereum por eso es que por ahora pues yo sigo viendo la moneda en términos del Bitcoin pues obviamente repito en los dos más o menos acá en los dos millones y medio de Satochis aproximadamente pues porque este gran volumen de ventas que como ves pues prácticamente está rompiendo todo este récord que hemos registrado incluso desde mayo de este año esta gran 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 barra roja que estás viendo aquí y pues repito como les digo la MACD la gráfica MACD pues nos está mostrando este cruce de la muerte que todavía registra mayores niveles de corrección ahora Ethereum en términos de dólares pues como les digo lo estoy esperando acá en los 150 dólares para de comprobar entonces cambios de tendencia pues me indique ya señales de entrada pues muy seguramente cuando eso suceda pues les estaré informando tanto en mi Twitter como en los próximos videos ahora eso en el corto plazo porque pues repito teniendo en cuenta los fundamentales y el tráfico que tiene Ethereum no creo que sea en realidad pues el fin de la moneda estamos hablando de la segunda moneda más importante de este mercado después del Bitcoin que no va a morir de la noche a la mañana y sobre todo porque a pesar de los problemas actuales digamos como la falta de volumen o estas transacciones que ha tenido en sus niveles mínimos yo diría récords los contratos inteligentes han demostrado ser un vehículo práctico para desarrollar ideas de negocios reales lo que sucede es que la mayoría de todos estos proyectos que iniciaron el año pasado pues ahora mismo andan en esa fase de ejecución y desarrollo invirtiendo ese dinero recolectado mejorando sus plataformas buscando clientes y aliados y pues tratando de abrir mercados y eso pues en realidad toma tiempo antes de despedirme quisiera saber que estás pensando de Ethereum crees que ya este es el fin o crees que es un simple descanso que está tomando la moneda voy a estar muy atento a tus comentarios o dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao chau 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 Gracias por ver el video.